Desde que inicia la película sabemos de lo que está hecha, y es que los diálogos del storytelling de Pinocho son excelentes a lo largo de toda la cinta. Escuchamos la voz de Ewan McGregor que dice Para el tiempo, el momento en el que Gepetto hizo a Pinocho, él ya había perdido un hijo. Y proceda a contarnos la historia de Gepetto y Carlo, el hijo que Gepetto perdió en la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Y ese backstory dura 10 minutos que son perfectos para darnos una introducción a todo lo que vamos a ver. La época en la que está situada, el país, la política, las costumbres sociales y religiosas, y sobre todo el propósito de Pinocho desde los ojos de Gepetto. Así que vamos a hacer una breve reseña con un poco de spoilers porque me quiero expresar libremente. Así que si no la has visto, te invito a regresar después o ver el video que publiqué hace como dos semanas donde hablo sobre los obstáculos que tuvo la cinta en su estreno en México, y después puedes regresar. Antes, te doy la bienvenida a Impulso Cinema. Yo soy Tania Celeste y te invito a suscribirte si te gustan este tipo de videos. Ok, ¿qué te puedo decir? Me encantó la película. Yo ya quería llorar desde la primera media hora porque Pinocho tiene tanta inocencia que se cree que la perdemos automáticamente de adultos, pero no es cierto. Porque ser inocente no significa ser ingenuo o ser ignorante o tener menos conocimiento de algo, sino tener la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de un niño. Porque citando a Guillermo del Toro, es Gepetto quien aprende a ser un buen padre, en lugar de ser Pinocho el que aprende a ser un niño de verdad, que es lo que normalmente se proyecta en las películas de Pinocho. Es la inocencia, la desobediencia y la bondad de Pinocho y el camino de su descubrimiento por el mundo terrenal lo que mueve la historia. Y claro que ese camino mantiene elementos de fantasía originales, aunque a un nivel moderado, como la hada madrina de la vida y de la muerte como una especie de Hades, los espíritus que yo los vi como guías espirituales y la ballena tipo monstruo. Y yéndonos por el guión, el propósito de Pinocho es ser un reemplazo de Carlo, es ser una especie de Carlo II para Gepetto. Y me gustó que si mostraran el luto, la ira, la tristeza que se siente perder a un hijo. Se puede decir que Pinocho nació de la ira y la desolación, porque no siempre la manifestación de ira tiene que ser algo malo. Por ejemplo, una marcha, una protesta por un cambio, da un resultado positivo. Y creo que aquí nos dicen que aunque el origen de la idea esté basado en algo fundamentalmente malo, puede cambiar, puede dar un resultado positivo como Pinocho. Además de que Pinocho no sabe cuál es su identidad, y de nuevo, es el ejemplo de la libertad, y que tu identidad no está escrita en piedra o tallada en madera, y que todo es un aprendizaje, es una lección, y que aún así, al final de todo, la vida es un ciclo, y que todo en esta vida, al menos en este planeta Tierra, tiene un principio y un final. Por eso nos muestran la muerte a Gepetto, la muerte de Sebastian o Pupito el Grillo, y la muerte de Spasatura, y finalizan la cinta despidiéndonos de Pinocho. Salió a recorrer el mundo, y el mundo creo que lo acogió de regreso. Hace mucho que no se ve él. ¿Eventualmente morirá? Yo creo que sí. Y tal vez eso lo hace un niño de verdad. Lo que pasa, pasa. Y luego, ya no existimos. Excelente cierre para un excelente inicio. Además que Guillermo del Toro ha dicho que también tiene una especie de inspiración de un poema de Jaime Sabines, que dice, Sabemos que Pinocho la cinta tomó más de una década en producirse, pero la idea de hacer su versión de Pinocho se gestó en la mente de Guillermo del Toro desde que era un niño. Y poder ver materializado el resultado por fin en la pantalla chica o en la pantalla grande es muy lindo. Es muy reconfortante para mí, para todos, para Guillermo del Toro, porque se nota el corazón y el amor que tiene la cinta. El proceso de stop motion en las manos adecuadas, más que un proceso arduo, se convierte en un proyecto detallado, lleno de dedicación y paciencia. La animación sigue siendo arte y cada vez más y más se nos ha demostrado que también es para adultos, especialmente el stop motion, gracias a creadores como Guillermo del Toro, el director Mark Gustafsson, Tim Burton y Henry Selly con Coraline y Peter Lloyd con Poyitos en Fuga. Y aunque está basada en los cuentos originales del autor italiano Carlo Collodi, que ha inspirado a otras versiones de Pinocho que ya conocemos, Guillermo le da su propio toque. Y le da su propia atmósfera ambientada en la Italia fascista. El fascismo duró de 1922 al 43, después de la Primera Guerra Mundial, donde murió Carlo. En ese entonces era Mussolini el que lideraba Italia y era una especie de precursor a Hitler, en el sentido de que quería unificar al país con su ideología bajo un régimen autoritario apoyado de la propaganda que se ve en la cinta. Porque hace muy buen trabajo en mostrarnos la tensión política del momento, el miedo a la guerra y las costumbres católicas en Italia. Hay una línea también muy inteligente de Pinocho cuando ve al Jesucristo de madera en la iglesia y cuestiona por qué a él si lo quieren y reverencian y por qué con él son lo opuesto. ¿Qué no se supone que debemos aceptar y amar al prójimo tal y como es? Respecto a los personajes, me gustó la edición de Spassatura y que no habla, que el único animal que habla es Sebastian. También la música y el score son muy auténticos y muy cautivadores. La voz del niño Pinocho. Muy british en un país italiano, pero le queda muy bien. Y Gepetto, que es Mr. Flinch de Harry Potter, que este casting nos dice que no debemos juzgar a un libro por su portada o a un actor por un personaje. Ahora, uno podría decir que esta es una versión más sombría de Pinocho, pero el mismo Guillermo del Toro ha dicho que es lo opuesto, que es una cinta muy hermosa y conmovedora y que cuando termines de verla o vas a querer hablar con tus papás o con tus hijos si tienes hijos. Sobre todo con una idea que se repite dos veces, una como una lección aprendida y otra como un consejo que comparte Pinocho. Todos los padres aman a sus hijos, pero a veces los padres se sienten perdidos como cualquier otra persona y dicen cosas que creen que sienten en ese momento, pero con el tiempo aprenden que nunca lo sintieron de verdad. Y aunque te llamen cobarde o desobediente, o inserte adjetivos sirientes que nos decían nuestros propios padres de niños, por dentro sí te aman. Para recapitular, citando a Hayao Miyazaki, que fue citado por Guillermo del Toro, cuando animas lo ordinario se convierte en extraordinario. Y creo que ese adjetivo califica muy bien a la cinta. Yo le doy 5 estrellas de 5. Me gustaría saber tu calificación y cómo te hizo sentir o cuál fue la lección que aprendiste adaptada a tu vida o a tu infancia. Si te gustó el video te invito a darle like y a suscribirte para vernos en el siguiente video. Adiós.